Poco a Poco Poco a Poco La Distancia Se Va Haciendo Menos Yo No Sé Si Tú Vives Pensando En Mí Porque Yo Solo Pienso En Tu Amor Y En Tus Besos Que Bonito Es Querer Como Quiero Yo Que Bonito Entregarse Todito Completo Yo No Sé Ni Pregunto Cómo Es Tu Amor Porque A Ti Como A Mí No Nos Cabe En El Cuerpo No Me Digas Que No Sufriste Que No Extrañaste Todos Mis Besos No Me Digas Que No Lloraste Algunas Noches Que Estuve Que Estuve Ojos De Llanos Que Bonito Es Llorar Cuando Lloro Así Con Tu Amor Junto A Ti Y Adorándote Tanto No Me Digas en Nuevo Aig Gracias.